Hemos tiempo, se nos echa un aubiador, Salima. Biomarcadores. No me has oído, detrás. He dicho biomarcadores. Ten. ¿Y el suyo? Viene conmigo. Tengo que ver su biomarcador. Al menos déjanos entrar. Necesito ver su biomarcador. ¿Qué tal unos electrónicos? ¡Cabrón! ¡Abre! 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 ¡Pedazo de...! ¡Hola! ¡Hola! Sí. En rojo. No hay tiempo. ¡Corre a ides! ¡Rápido! ¡Nos tenemos encima! ¡No mires atrás! ¡Corre! No, no quiero. Hazme caso, no quiero. ¡Ven por culo! ¡No te necesito! ¡Ven la turbo! ¡Pela! ¡Oye! ¡Date prisa! ¡Que me doy! ¡Que he llegado antes que tú! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos tenemos! ¡Joder! ¡Son muchísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo hemos logrado! ¡No creo que esto haya acabado! ¡Los problemas vienen de dos en dos! ¡Ey! ¡Nos tenemos que entrar! ¡Estoy en ello! ¡Kilean! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡H comet! ¡Date! ¡Nos tenemos que entrar! ¡Estoy en ello! ¡Kilean! ¡Sé que estás ahí! ¡Date! ¡Oh wow! ¡Suscríbete al canal! ¡No deberías haber esperado más! Casi lo hice. No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana. Si han ido, vete tú también. ¡Venga! ¡Déjate de imbecilidades! Mira esto. ¿Dónde hay? Es una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? No sabrás si nos dejas entrar. Respiración apagada, pupilas dilatadas, sudando como un cerdo. ¿Estás a punto de cambiar y vienes aquí? No necesito ver tu biomarcador. Ya que eres tan listo, ¿por qué no haces algo al respecto, eh? Y no tengo biomarcador. ¡Al respecto! ¡Vamos a la gente, Kilian! Sí, el zombie dio el gancho. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Esperé a un peregrino una vez. Se supone que iba a... Va, olvídalo. Ya da igual. ¿Qué trama, Hakon? Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás más jara? Necesita un biomarcador. No tengo. ¿Y una mierda? ¿En serio? ¡Hijo de puta! Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. Sí. Ey, antes ayudábamos a la gente, ¿te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota. Un puto taxista y un somailano, ¿no? Pero sabías cocinar. Todo el mundo decía que deberías dedicarse a eso, cocinar. La vida había sido más sencilla. Ni corredores nocturnos, ni Hakon, ni problemas. Pero no. Querías más poutas metas elevadas. Y solo sabías cocinar. Los biomarcadores, ¿por qué son tan difíciles de conseguir? Porque son trastos complejos. Joder, las fábricas que los hacían están fuera de servicio desde hace años. Los biomarcadores están vinculados a la sangre. No se pueden reutilizar cuando alguien se ha vinculado. Sin ellos, la infección pasa desapercibida, tal y como te pasó a ti. Por eso la gente está dispuesta a pagar una fortuna por ellos. Todo el dinero y los cristales que tengan. Pero Hakon y yo encontremos un lugar donde todavía pueden fabricarse. Hakon y tú, ¿os conocéis desde hace mucho? Demasiado. ¿Qué quiso decir con que solíais ayudar a los demás? Servimos juntos, eh. No importa. Fue hace muchísimo tiempo. ¿Qué hay de malo en que Hakon medir inhibidores? Matan a casi todo el mundo en segundos. Es un medicamento muy fuerte. Poca gente lo tolera. Pero sobreviví. Dije poca gente. Así que no te vengas arriba. Ten cuidado con ellos. ¿Dónde puedo descansar? ¿Con que acabas de llegar a la ciudad? ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida. Ni mucho menos. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? En fin, suficiente chachara. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. Okay. Sí, la verdad es que le falta hacer... Pringao. ¡Ja, ja, ja! Necesito que te vengas conmigo para hacer el trabajito. ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Kilian. No tienes más que seguir recto. Sí, de esa queja sí que la vi. Tiene que ser de noche, sí, sí. En la situación llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasó nada. Si bien con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este. ¿Cómo que no se puede usar aquí? ¿Por qué no se puede? No entiendo. Ah, se va llenando poco a poco. Sí, vale. Se va rellenando poco a poco. O sea, si yo duermo, ya no puedo dormir por... Bueno, tiene sentido. O sea, si yo duermo, ya no puedo dormir por... Espabila, Aiden. Tenemos que completar la incursión al hospital durante la noche. Esto estará lleno de infectados por la mañana. ¡Ah! La puerta está cerrada. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estreñó contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. Dado que nadie pudo entrar, es muy probable que quede algún marcador. Hola. ¡Ey! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Ah! Hostia Ey Ya no No Ya me cansé de ustedes Son unos Mamahuevo No No Vale, quiero comprobar una cosa. ¿Mochila? ¿Cómo puedo...? Vale, esto es lo que yo quería. No, eso sí que lo sé. Voy al baño. Ahora vuelvo. En lo que voy al baño y voy a por agua, quiero preguntar una cosa. ¿Vale? No quiero que me digas exactamente si sí o si no, ¿vale? Te voy a preguntar una forma que tenías de farmear en el 1 y quiero saber si está en el 2. Si hay otra forma parecida, quiero descubrirlo yo. ¿Tú te acuerdas que en el 1, en tus bases, cada amanecer te regalaban cosas? Y con ciertas habilidades podías romper muy vasto eso. Porque te podían dar canzúas, kits médicos y demás. ¿En este juego lo han solucionado y ahora no funciona así? ¿O se puede hacer otra vez? Porque como se puede hacer otra vez, no regalan. Vale, no se puede, no se puede. Vale, vale. Es que ya me acuerdo, me pasé el 1 fuera de directo. Por media hora, para tener 99 medikits. Y siempre tenía 99 medikits, que parecía que estaba haciendo trampas, ¿sabes? Ahora vuelvo. Gracias. 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 De todos modos, no eran nada buenos, pero yo lo aprovechaba para los días que quería farmear, ¿sabes? Yo lo aprovechaba para eso. Porque cuando tenías un nivel de fuerza muy decente, se te hacía relativamente sencillo el decir, venga gente, vamos a hacer limpiezas. Con palos, porque eran literalmente pegarse a palos. Pero en el vestíbulo.